...pero en el fondo se quieren acercar. Podrían ser cuatro y así os intercambi... ...a ella la ponía, una en cada esquina. Como los Abba. Vosotros. No, no, no vamos a llamar a la familia, los... ...los Jackson, ¿no? Los Jackson 4. Los Jackson 4. Los Jackson 5. Los Jackson 5. Si yo les digo a Juan y a José, pero qué chunguitos soy, le vendrán a la cabeza sus recuerdos de infancia, porque eso es lo que les decían cuando ellos hacían trastadas. Y de ahí viene el nombre del grupo, los chunguitos, los éxitos... ...no tardaron, como vamos a ver, en llegar. 1981. Los chunguitos tienen por delante una prometedora carrera. Su primer disco, publicado cinco años antes... ...gracias a la ayuda de Ramón Arcusa, ...componente del dúo dinámico, ha sido todo un éxito. Su participación en la banda sonora de Perros Callejeros... ...y de Prisa, de Prisa, termina por consolidar su sonido. En 1982, un trágico suceso está a punto de terminar... ...con la formación musical. Enrique Salazar, vocalista y compositor del grupo, ...fallece inesperadamente. Tras un leve parón, un nuevo miembro de la familia, ...su primo Manuel Fernández, se incorpora a los chunguitos. El crío sacude el panorama musical. Antes de su entrada en escena, la rumba flamenca... ...era un ritmo prácticamente exclusivo de gitanos y flamencos. Los arreglos pop introducidos por los chunguitos... ...hacen que llegue a un público muchísimo más amplio. La temática de sus canciones gira en torno a situaciones cotidianas... ...de los barrios marginales. El dolor, la tragedia y los desengaños sentimentales... ...están muy presentes en sus letras. Pero a pesar de su dura temática, las canciones siempre poseen... ...un ritmo festivalero y alegre que llena todas las pistas de baile. Con sus rumbas, los chunguitos llevan más de 30 años... ...ganándose un lugar preferente en la historia de nuestra música. La pena, la pena, la pena, la pena... ...la salud y la libertad... ...y yo le pido la muerte... ...y yo le pido la muerte... ...y yo me la quie mandar. Una pena muy grave... ...pena, pena, pena, pena... ...por culpado una mocina... ...pena, pena, pena, pena... ...suerte no me caberá... ...ay, qué pena... ...será una mezcla explosiva, Alaska con los chunguitos. Ahora Juan y José Salazar en el escenario... ...con esta canción de su nuevo trabajo... ...que ya se puede encontrar en iTunes, Spotify, este... ...cómo se llame, ¿no? ¿Cómo se llama, hija mía? Ay, hija mía yo tampoco entiendo. Spotify. Se llama Spotify. Spotify. Spotify, si quieres ver. Spotify. Pues Spotify y Tunes... ...pero nosotros lo tenemos aquí en directo. Vamos con El amor se escapa. Vamos, chunguito, adelante. Se escapa, el amor se escapa, corre el perro joven y el viejo se cansa. Y huye de los collares, el abandonado lo busca por los rincones. Cuando se canse de recorrer las sucias callejuelas y junto abajo quiera volver, aquel hogar no abrirá su puerta y se ríe. Se ríe, no entiende que lloré, no sabe que lloré, no sabe que lloré, no sabe que lloré. Que el tiempo se encargará también de sus errores, no sabe que lloré, no sabe que lloré, no sabe que lloré. No sabe que lloré, no sabe que lloré, no sabe que lloré. Te lloré, no sabe que lloré, no sabe que lloré. Es Oscar, el amor se escapa. Se borra, se borra de él y siempre lloré. Se escapa y quién sabe antes seguramente aquí porque yo sé que ahí estamos intentando hacer un lío sí estamos intentando tener un lío con vosotros A ver si puede ser cuando cuando quieras Te voy a decir una cosa el pelo que tú llevaba antes ahora se ha puesto de moda No, 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 vamos a poner de moda Otra vez los años 74 Y Manol me gusta de cualquier manera Pero sin tupe mejor No, no, vamos a borde Es que los 80, los 80 ¿Cómo se ha dado el estupe? Con el pantalón batido de antes Tú ya te has puesto hoy como Franvielli, el nuestro Nos parecemos Rambo, parecemos Rambo con la bota Bueno, muchas gracias, querido un aplauso para su hijo Muchas gracias Muchas gracias Y que Dios te entiende Adiós 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 Bueno Bien comienza